En este río, como durarás en mis amigos los ojos Estos tragos que he tomado yo, son pura tristeza y son mi dolor Me viste, no se parece, dijo que me quería, dijo que me adoraba Por si acaso quiere regresar, la voy a esperar, la voy a esperar La voy a esperar La voy a amar conmigo, y me le no me hace olvidar Y me siento como un chico grande, ya me pongo a llorar ¿Dónde está el chiflino de los borrachos? Este es el saludo para los chingones y Sandy Huerta Y para todos los que están vistiendo con el movimiento ceruña, cántale con sentimiento hermano, venga ¡Eso es cierto! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! Se dice, no se parece, dijo que me quería, dijo que me adoraba Por si acaso quiere regresar, la voy a esperar, la voy a esperar ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! La voy a esperar, la voy a esperar, la voy a esperar Y me siento como un chico grande, ya siempre me pongo a llorar Una última vez, última vez, más fuerte, más fuerte La voz de amar conmigo, me pongo a esperar Y me siento como un chico grande, ya siempre me pongo a llorar Y le vamos cambiando de ritmo, le cambiamos de ritmo